Ustedes saben que el mundo de los chicos, todo chico, y gracias a Dios nuestra patria lo proclama en sus leyes, debe estar escolarizado, debe venir a la escuela. Y si nos enteramos que un chico no está escolarizado o se va de aquí a otra escuela y no sigue el ciclo escolar en la edad que tiene que hacerlo, nosotros tenemos la obligación ética, profesional, humana, de hacer todo lo posible para que esos chicos sean escolarizados. Aquí no hay un lugar más, pero sí ayudar a que en otro lugar los chicos sean escolarizados, estén en la escuela, es el lugar donde tienen que estar. Nos ofrecemos a ustedes para todo, no solamente para las dificultades, sino también para los gozos, para las alegrías, para las tristezas, para las angustias. Hoy, con muchísima alegría, vamos a recibir con un fuerte aplauso a alguien que tuvo que estar ausente un tiempo por esas cosas de la vida, por una enfermedad, que es Lucía Fumafiales, a quien entonces lo recibimos con un fuerte aplauso. Y unirnos entonces, como lo hemos hecho ya en todos los aspectos, a la familia de Lucía y agradecerle que nunca bajaron los brazos, porque la vida es hermosa, la vida hay que vivirla, la vida hay que aprovecharla. A cada uno de los chiquitos que hoy pasan del jardín o vienen de otra escuela y a otros, los cuantos que están en distintos cursos más, no pudimos recibir, les damos la bienvenida también con un aplauso a ellos y a su familia. Bueno, recordándoles que hay un pacto, un pacto entre ustedes y nosotros para educarlo, un pacto para la formación en valores, un pacto para una educación humanística, un pacto que no asuste a nadie, porque hacer esto es querer, amar, poner límites. Porque si no ponemos límites, es como cuando en la ruta llueve y vamos manejando y la ruta no está marcada, nos vamos para cualquier lugar. Los límites son lo que hacen que nuestros chicos puedan crecer sanos, física, espiritual y materialmente. Si están de acuerdo, les pido que ustedes respondan que sí. Con un aplauso. Gracias.